Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El año 2020 será muy recordado en el futuro, entre otras cosas, por la cancelación masiva de espectáculos con presencia pública, eventos sociales, cierre de locales de ocio y restricciones tanto a comercios como al ámbito particular y doméstico. Y todo esto debido a la pandemia provocada por el maldito coronavirus, que ha llegado a adulterar y modificar drásticamente la maquinaria de la globalización, administraciones públicas y privadas, así como la vida cotidiana, social y familiar. España es un país con gran devoción y tradición respecto a la Semana Santa, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, manifestado con las tradicionales profesiones. La Semana Santa de Sevilla, declarada de interés turístico internacional, constituye una de las grandes fiestas de primavera de la ciudad, junto con las ferias de abril, a las cuales suelen acudir decenas de miles de personas, tanto del territorio nacional como internacional. En 2020, la Semana Santa se vivirá de una forma diferente y atípica, al ser canceladas las procesiones como otros acontecimientos de presencia pública, debido a la rigurosa prevención requerida por las autoridades para contener la propagación del coronavirus. Los consejos de hermandades y cofradías deben asumir, no sin cierta tristeza, la decisión de no procesionar por el bien de todos, y añadir esta forma de sacrificio a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que aunque de otra manera, también se conmemora, y es motivo que alimenta la devoción y tradición de una fiesta religiosa, que en España se celebra desde el siglo XII, manifestándose en procesiones del siglo XV. Estas procesiones, que surgieron por deseo del pueblo cristiano de conmemorar y representar la pasión de Cristo, han llenado durante muchos años ciertas calles de nuestros pueblos y ciudades, las mismas calles que este 2020 se verán prácticamente vacías. Gracias por ver el video.